sólo se conocen dos fotografías de jose guadalupe posada la primera podría ser una fotografía de estudio en la que aparece su único hijo juan sabino de lupe aparece sentado y juan de pie al lado suyo probablemente esta fotografía fue tomada a finales del siglo 19 la segunda se di a conocer en 1952 por antonio rodríguez pública de la revista hoy en esta aparece posada en la puerta de su taller del garabado ubicado en la calle moneda de la ciudad de méxico una vez más su hijo juan sabino y un tercer personaje no identificado estudiando los orígenes del culto de la virgen de guadalupe me encontré esta imagen que nos habla de un milagro alrededor de 1893 ojalá tuviera la fortuna de platicar con algún cronista de san martín tequepet lixpan que tuviera mayor información por los años creo que el grabado lo pudo realizar haber realizado jose guadalupe posada porque en esos años trabajaba en la imprenta de vanegas arroyo abro comillas cito era el 28 de diciembre de 1893 sería las 8 de la mañana en el sendero que conduce a la hacienda de lechería y el pueblo de san martín y gineo rivas arriero de oficio pasaba con dirección al lugar donde debía disponer su carga cuando vio dos niños que jugaban al pie de un hermoso maguey comenzaron a llamarlo con una ansia indescriptible les presentó un momento oído y entonces le dijeron que habían visto a la virgen de guadalupe y gineo no vio ninguna virgen y así continuó su marcha interrumpida rigiéndose de la ocurrencia de los muchachos poco a poco avanzaban cuando sintió con una fuerza sobrenatural lo detenía sin pensarlo volvió el rostro en dirección de aquel lugar y entonces vio patentemente en la mancha del maguey a nuestra señora de guadalupe minuciosamente han buscado por todas partes aquellos niños extraños que mostraron el milagro a ribas pero todos los esfuerzos han sido en vano porque no se ha encontrado por esto se se confirma más el suceso de la aparición de muchos puntos cercanos de la hacienda de lechería están yendo multitudes de personas a la santísima patrona aparecida por segunda vez varios sacerdotes han afirmado ya que aquella imagen es aparecida verdaderamente se ha puesto ya una persona al cuidado del lugar donde se halla el maguey y todos los días se llevan los fieles a este punto cera y aceite limosnas etcétera para demostrar su culto y reconocimiento a aquella imagen sacrosanda fuente de la imagen sorprendentemente milagro segunda aparición de nuestra señora de guadalupe de la virgen santísima de guadalupe entre la hacienda de lechería y san martín imprenta antonio vanegas arroyo cierro comillas es una tristeza no saber ni dónde quedan los restos de josé guadalupe posada quien muriera en pobreza extrema y su cuerpo va a parar a la fosa común y lo último que tuvo en su panza fue un pulque en mal estado la mañana del 20 de enero de 1913 josé guadalupe posada a la edad de 60 años murió de extraterrestres aguda y esto fue sepultado en una tumba de la sexta categoría del panteón de dolores por dos vecinos y un amigo tipógrafo y más tarde como su culpa no fue reclamado sus restos se fueron enviados a la fosa común la construcción del mito de posada fue posterior cuando artistas intelectuales de la época por revolucionaria impulsaron la creación del nacionalismo en el arte y todos los ámbitos artísticos estudios recientes como el escritor rafael barajas el fisgón amigo y extraordinario monero mitote y mito demuestran que el artista nació el 2 de febrero de 1852 no fue como se dijo durante décadas un precursor de la revolución mexicana más bien posada fue cronista de su tiempo admirador de juárez liberal y restaurador admirador de la obra de porfirio días dibujante ilustrador grabador innovador con la técnica de la litografía posada retrató la vida cotidiana en las costumbres populares con el tiempo se consolidó la opinión de que su obra la catrina es una obra de arte popular excepcional y única su taller se encontraba en la actual calle de moneda ahora con número 20 lo único que nos queda es esta foto y una placa me parece que es de estos personajes que jamás amasó fortuna tuvo una vida digna vivió de su trabajo su última morada fue una calle en una calle de tepito una vecindad para ser exactos ella muerto le hizo la justicia la revolución y así es como se cruzan estos dos dos personajes jose guadalupe posada y el pueblo de san martín tepetl expan